Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En el vídeo de hoy aprenderemos a formatear letras en nuestro documento Word, así como números especialmente aplicables a superíndices o subíndices. Esto lo tenemos aquí en inicio y aquí tenemos los distintos formatos de letras que podemos escoger. Empezamos haciendo triple clic en un párrafo, por ejemplo en este, triple clic para seleccionarlo y aquí tenemos fuente de la letra. Fijaos, pasando el cursor por aquí, aparece en vista previa las distintas fuentes de letra de esta lista. Son unas cuantas, entonces podemos escoger la que nos venga mejor. Lo dejamos como está y aquí tenemos el tamaño. Aquí si picamos en esta lista nos sale una escala fija de 8 a 72. Según vamos pasando el cursor vamos variando el tamaño. Luego, si queremos una medida personalizada podemos escribirla aquí. Yo quiero una medida de 5, enter, se me ha puesto un tamaño de letra pequeñito de 5. Deshago los cambios y aquí tenemos aumentar tamaño de fuente con cada clic del ratón. Vamos a hacerlo y estando el párrafo seleccionado yo hago sucesivos clics del ratón izquierdo. Y veis, se me va aumentando aquí de uno en uno. Este otro botón de la cinta de opciones es para disminuir el tamaño de la letra. Aquí voy disminuyendo el tamaño de uno en uno. Deshago los cambios y ahora vamos a ver esta opción. Desplegamos esta pestaña y podemos darle tipo oración, que es lo que tenemos. Minúsculas, vamos a suponer que queremos todo en minúsculas. Fijaos, la letra inicial que estaba en mayúsculas se ha puesto todo en minúsculas. Si quisiésemos todo en mayúsculas picaríamos aquí. Poner en mayúscula cada palabra igualmente. Lo vemos aquí. Y luego alternar mayúsculas y minúsculas. Deshago todos los cambios. Y ahora seguimos aquí abajo. Aquí es para poner el texto en negrita. Si picamos aquí, nos pone el texto en negrita. Volviendo a hacer clic, volvemos a la letra normal. Si queremos cursiva, picaríamos aquí. Si queremos negrita y cursiva, activaríamos ambos botones. Y luego se me había olvidado deciros que aquí podemos borrar formato. Y para desactivar negrita y cursiva, picaríamos en cada uno de ellos y se anularían esos dos formatos. Aquí, en esta opción, tenemos el subrayado. Clic aquí. Si yo pico aquí, me sale un subrayado normal. Y si yo quiero más tipos de subrayado, tengo a escoger línea doble, línea gruesa, que lo vemos aquí. Subrayado de puntos. Subrayado de líneas discontinuas o guiones. Subrayado alternativo de puntos y guiones. Subrayado punto por punto y guión. Y subrayado ondulado. Luego, aquí puedo aplicar un color al subrayado. Lo vemos aquí. Podemos aplicar distintos colores. Aquí, en esta opción, tenemos tachado. Por ejemplo, si yo quiero tachar una palabra, la selecciono, pico aquí y aparece con la línea de tachado. Desactivo todo. Ahora vamos a ver esto de subíndice y superíndice. Subíndice. Para crear un subíndice, pongo aquí, por ejemplo, una letra, una M mayúscula. Luego un 2. Luego selecciono este 2. Y pico aquí, subíndice. Y se me ha colocado en modo subíndice. El 2 se ha colocado en pequeño, abajo. Si quisiera superíndice, activaría esto de aquí, superíndice. Y se me ha colocado el 2 aquí arriba. Metro cuadrado, por ejemplo. Y esto en matemáticas sería metro cuadrado. Que, a modo de ejemplo, es lo mismo que tenemos aquí. Detrás del punto este de la palabra prunus aparece un 11, que es un superíndice. Más formatos de letras y números. Selecciono, por ejemplo, este título. Me vengo aquí. Y aquí tengo distintos estilos tipográficos de letras. Voy a escoger esta. Clic aquí. He escogido un resaltado color oro. Que, para verlo mejor, vamos a ampliar aquí el tamaño. Pico fuera de la selección. Y aquí lo tendríamos. Vuelvo todo a como estaba. Y aquí tenemos sombra, reflejo, iluminación. Luego aquí tenemos estilos de números. Vamos a seleccionar estos dos números de aquí, dos o tres. Y vamos a aplicar un estilo de aquí. Este. Fijaos como ha cambiado el estilo. Vuelvo a como estaba. Aquí tenemos texto con ligaduras. Y aquí un conjunto de estilos, como vemos aquí. Ahora pasamos a esta opción. Color de resaltado del texto. Selecciono este texto. Y aquí tengo una paleta de colores. Detrás del texto me coloca un fondo con los colores que vemos aquí. Por ejemplo, este rojo. Lo elijo y me coloca un fondo rojo detrás de cada letra de texto. Ahora, si yo quiero deshacer estos cambios, me vuelvo aquí. Digo sin color. Clic aquí. Y veis que aparece el cursor en modo resaltado. Para anular eso, me voy aquí y pico de tener resaltado. Clic aquí. Y así ha anulado las dos herramientas. El color de fondo de las letras y la herramienta resaltado. Lo siguiente que podemos hacer es seleccionar, por ejemplo, este texto. Y vamos aquí a esta última opción que es color de la fuente. Desplegamos la lista. Y aquí tenemos en primer lugar esta paleta de colores estándar. Y luego aquí, esta paleta de colores de aquí arriba, con unos tonos de menos a más. Luego, si picamos aquí más colores, tendríamos estos de aquí. Y si quisiésemos un color personalizado, moveríamos el cursor para elegir cualquier paleta de colores. Aquí abajo estarían los grises. Y aquí graduaríamos el color, más claro o más oscuro. Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo.